Vamos a hablar ahora de la plataforma de TwinBest, de una herramienta también que me parece muy interesante y es cómo sabemos o cómo nos orienta de qué tipo de empresa estamos hablando. Por ejemplo, vamos a coger Microsoft y en Microsoft podríamos ver que el tipo de empresa que podemos tener es de Quality, Growth o Crecimiento o Value de Valor. Bueno, en este tipo de empresas la plataforma TwinBest nos indica que es un 96,5% de calidad, un 74,8% de crecimiento y un 12,3% de valor. O sea, podríamos decir que según TwinBest esta empresa Microsoft estaría más calificada como una empresa de calidad y además nos indica aquí en la pestaña, como podéis ver, poniendo el cursor encima que la calidad mide la calidad de una empresa, es decir, si es buena o no para el largo plazo. Para ello se estudia sus rentadas, su nivel de deuda y la prioridad de sus resultados. Si es de crecimiento, mide el crecimiento de los resultados de una empresa, sus ventas, beneficios, etc. Cuanto más estén creciendo, más probable es que la cotización acompañe. Y en el caso de Valor, mide si una empresa está cara o barata comparando con sus múltiplos de valoración. Total, no me voy a extender, ya lo podéis leer aquí y bueno, quería haceros esa aclaración. También ha dado otra valoración y es su precio justo de entrada. Por lo cual aquí nos diría que está un poquito alto, o sea, está un poquito alto el precio de entrada, con lo cual sería mejor esperar una corrección para entrar a comprar según TwinBest. Y también nos da el crecimiento a tres años, de un 9,3%. Por lo tanto, bueno, pues está bastante bien. Aquí hay una pestaña que también me gusta bastante y es el de tamaño. Aquí nos dice si las empresas tienen posibilidad de crecer más. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, un 90 o 100, nos diría que es una empresa pequeñita que puede llegar a crecer más. Y también nos mide la volatilidad, que premia a las empresas menos volatiles, que no suelen tener movimientos bruscos y que, bueno, pues los que invierten más a corto plazo, pues les puede dar algún sustillo. Bueno, pues hemos hablado un poquito de esta herramienta y espero que os haya servido.